¿Qué es ser bombero? Ser bombero es una cuestión de trabajo cooperativo. Entonces, acá particularmente siempre nos han apoyado y hemos sido pilares entre todos. Entonces, como que, digamos, el ser mujer o ser varón es como que es independiente. Uno no puede, como bombero, estar solo, siendo hombre o siendo mujer, ninguno de los dos. Entonces, el trabajo es un trabajo cooperativo. ¿Cómo saca coraje la mujer, por ejemplo, en una situación extrema, en una situación de peligro, en una situación de emergencia? Bueno, creo que el coraje lo hacemos primero en la seguridad que tenemos nosotros mismos de lo que aprendimos y del compañero. Es, como ella decía recién, es un trabajo mínimo de a dos. Entonces, confías en lo que vos sabes y en tu compañero. En la atención al público me sé defender en cortar carne, en cortar con la silla. No tengo ningún inconveniente. Por ahí muchos se asustan porque me dicen, oh, y dicen, ¿cómo podés hacer para cortar con la silla? Pero no, es cuestión de ponerle el pecho, ¿no? Ya no existe esa discriminación de decir, no, que me atiende un carnicero porque la mujer sabe menos, ¿entendés? Eso ya no existe. ¿Pero la sufriste alguna vez? No, 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 acá no. No, no, al contrario, la gente es muy buena onda, por ahí te tienen hasta un poco de paciencia, pero bien, no, no, acá es muy tranquilo, no es sufrir en ese sentido. A mí me gusta de la parte quirúrgica la parte manual. Me gustan mucho las actividades manuales y obviamente la delicadeza o por ahí la parte práctica que tiene la cirugía. O sea, hay médicos que no le gustan, bueno, el tema de la sangre no impresiona. Sí, el tema por ahí del dolor, sí, el dolor en cualquier paciente, sea quirúrgico o no, es algo que a uno por ahí como persona le molesta bastante. Pero ahora con las anestesistas que nos ayudan bastante y con toda la medicación para el dolor, digamos que se pasa un poquito mejor. El médico cirujano por ahí está más vinculado al hombre, ¿usted ha sentido este cambio por ahí, esta discriminación en la sociedad cuando alguien se quiere operar? Al principio sí, igualmente a las mujeres no ven como competencia, así que mucho más fácil para mí, por ahí las competencias más entre ellos. Lo que tiene bueno es que nosotros ponemos la parte femenina en cuanto a la delicadeza, la cicatriz y todo lo demás, obviamente nos queda mucho mejor. Y el paciente al principio como que, bueno, le da cierta cosa, pero después cuando ve los resultados le gusta bastante el trabajo que nosotros hacemos. El Monumento a los Derechos Humanos, que también incluye a la mujer, se encuentra ubicada en la avenida Juan B. Justo, esquina Chile, donde está la rotonda de los semáforos frente al Colegio Sarmiento. Y bueno, es un poco simbólico, representado simbólicamente, porque son como alas de la paloma de la paz, a la vez esas alas tienen forma de hojas de laurel, pero todo muy simbólico, ¿no? Y a su vez encierra a una familia con una mujer embarazada, que significa paz, triunfo y protección para las familias del mundo, por eso tienen la pelota arriba del mundo. Hay que animarse a romper esas estructuras que hay de la discriminación, yo creo que es más un estereotipo porque ya no se siente eso. El límite lo ponemos nosotros, nada más, o sea, en cualquier situación, nosotros ponemos los límites hasta dónde vamos a llegar o no, o sea, si uno quiere y les interesa, puede hacer cualquier cosa.